Vamos al debate de esta noche. El gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, comenzó desde temprano en el debate a criticar al expresidente Trump al contestar la primera pregunta de por qué él debería ser el candidato y no Trump. Dice que las cosas cambiaron y que el propio expresidente no es la persona que fue en 2016. DeSantis además exigió que el expresidente explicara por qué México no terminó pagando por el muro fronterizo, como había prometido, por qué aumentó la deuda durante su gobierno, el techo de la deuda, por qué no secó el pantano y por qué, aunque canta victoria todo el tiempo, ayer en las elecciones en estados importantes, sus candidatos republicanos no salieron tan bien parados. Los otros candidatos también se ensañaron con la figura del expresidente Trump, que estaba a unas millas solamente, le estaban contando, y su tercera audiencia o ausencia consecutiva en los debates. Vamos a analizar estos importantes temas y cómo lo vieron, porque estuvieron los dos muy pendientes de las dos transmisiones. Nos acompañan la abogada demócrata especializada en inmigración, analista política Isadora Velázquez, y el analista político republicano Esteban Hernández. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Se han pasado una noche larga aquí en La Menga. ¿Cómo les va? Divertida, divertida. Un placer. Yo siempre digo que empezamos con las damas. Esteban, quisiera empezar contigo en esta oportunidad, porque estaba muy pendiente de lo que decía el candidato que tú respaldas, el gobernador de Santis, pero también muy pendiente de lo que pasaba en Hayalía. ¿Cómo lo viste? Bueno, yo creo que en el debate realmente estamos viendo, como te he estado diciendo, el tema de los contrastes. Cuando vemos estos ataques que se hacen contra el expresidente Donald Trump, es justamente para, de una u otra manera, decir o demostrarle a los votantes por qué tienen que votar por ellos y no por la figura que ya conocen. Hubo muchas promesas rotas a lo largo de sus cuatro años, entre ellos el tema del muro, entre ellos el tema de la deuda. Se vende como alguien que es pro armas, pero también pasó unas cuantas regulaciones al tema de las armas. Entonces, ha habido muchísimas inconsistencias en lo que fue el Donald Trump de la campaña en 2016, lo que fue su desempeño y lo que él dice ahora que hizo. Entonces, en ese aspecto me parece muy bien que hagan siempre estas diferencias. Y con respecto al evento que estaba teniendo Donald Trump en Hayalía, creo que era justamente para tratar de desviar la atención de lo que sucedía en el debate. No creo que haya sido tan exitoso, con sinceridad. De hecho, en los últimos momentos, digamos, antes de que finalizara su discurso, ya la gente se estaba yendo. Es decir, no se siente esta energía que se sintió en el movimiento Maga, ¿no? Como le dicen en el año 2016, en donde la gente más bien sentía esta especie de... De euforia. De euforia, exactamente. Como un concierto de rock. Exactamente. Donald Trump siempre ha sido como esta figura. De hecho, él viene de los medios de comunicación y no como político, sino como una celebridad. Y él transmitió eso en esos ánimos en las elecciones del año 2016. Y acá estamos viendo que se está desgastando poco a poco. No sé si es un tema de edad, no sé si es que él ya está cansado, no sé si son los juicios, pero ya no está transmitiendo lo mismo que transmitió. Y tengo que ser honesto con nuestra audiencia. Él estuvo... Terminó a las 9 y 45, empezó a las 8 y pico. Solo él. En el otro lado estaban cinco, tres presentadores haciéndoles preguntas. Isadora, de todas maneras, tiene la estamina muy bien puesta, ¿no? Una audiencia que lo esperó por una hora porque se dio el lujo de entrar en horario Miami con una hora de espera. También tuvo personas muy interesantes presentándolo. Al señor Bobo, se tuvo a Sarah Huckabee, que se presentó como una buena candidata, como se rumorea, para vicepresidenta. Ella fue su vocera de la Casa Blanca en la presidencia de Donald Trump. Y se notó consistente en lo que decía, en el apoyo que le da Trump. Ella empezó agradeciéndole el discurso que había dado Trump. Ahora, lo que sí me pareció interesante, y estoy de acuerdo, es que el evento tal vez se enfocó más en lo que era el sur de la Florida. Muchos de los temas que se hablaron tal vez son populares acá, en el sur de la Florida. En cambio, el debate se enfocó más en lo que está ocurriendo en el mundo. Y eso le da un peso diferente y un poco más serio. Igualmente también Trump se da el lujo, estando solo, de poder hacer sus anécdotas y sus puntos sin base que nadie puede refutar. Y eso le da también otro toque coloquial. ¿Y sus burlas? ¿Y sus chistes? No dejó títere con cabeza, ¿no? Volvió a hablar de los tacones, supuestos tacones del gobernador Ron DeSantis. Pero interesante lo que dice Isadora, y quiero que entremos de lleno para beneficio de nuestra audiencia, que tal vez no pudieron ver los dos debates. A nivel del debate como tal, lo primero, primer debate de los precandidatos republicanos donde se hablaba de la guerra que se está librando entre Israel y Gaza, en la franja de Gaza contra Hamas. ¿Cómo los vieron ustedes en este tema, que es el que todos quieren conocer como política exterior y donde Nikki Haley, lógicamente, tenía una gran ventaja? Aquí a nivel local, el presidente Trump, de eso vamos a hablar ahora, habló, lógicamente, de cómo comparó a Biden con el régimen castrista. Ese es un tema que aquí en el sur de la Florida, lógicamente, enciende las pasiones, Esteban. Correcto. Y justamente por lo que está diciendo Isadora, él sabe a qué audiencia le está hablando, sabe realmente cuál es el discurso que tiene que manejar, porque en el caso de él no estaba en un debate justamente presidencial, sino en un rally más. Y bueno, para él esto era un rally en Florida, entonces está enfocando el discurso justamente a los votantes de la Florida. Y respecto al tema de la guerra de Israel, mira, yo creo que una de las pocas cosas que todavía agradezco de este país y en donde se encuentra un bipartidismo, y no basado en agendas políticas oscuras, porque a veces el bipartidismo, lejos de ser positivo, termina siendo negativo. Pero en el caso de Israel, creo que sí lo jure justamente el deseo de libertad del pueblo israelí y también de los palestinos que están siendo oprimidos por el grupo terrorista Hamas, y que además entiende que en el caso de Israel sí es un asunto de política, digamos, de interés nacional, porque Israel es esa especie de muro de contención que existe entre todos esos grupos terroristas radicales que detestan a los Estados Unidos. Y quiero que lo profundicemos, lo vamos a profundizar en el próximo segmento. Respecto al expresidente Trump, ¿se me pasó o sí tuvo tiempo para hablar del tema de Israel y del tema de Hamas? Yo personalmente no lo vi entrar en dicho tema, lo cual, más allá de un ataque por encima, por ejemplo, también mencionó ciertos comentarios sobre persecución a los cristianos, que algunos pensaban, bueno, tal vez está hablando de Ucrania, tal vez está hablando de tema un poco más serio, pero debido a nuevamente la falta de debate y solamente tirar el comentario al azar, no noté, por lo menos yo en lo poco que vi del presidente Trump, no noté esa substancia que es necesaria para considerar a un candidato en una elección. No es un dato menor, y decía, despidiendo el segmento anterior, Isadora, que tiene en su haber, haber recortado por más de 20 puntos la ventaja que tienen los demócratas. Como demócrata, ¿qué se está haciendo? Ayer vino una gran cantidad de personas del Partido Demócrata, tratando de lógicamente impulsar lo que sea. Me llamó poderosamente la atención que uno de los precandidatos al finalizar el debate dijo, él es un títer, hablando del presidente Biden, hacia los demócratas directamente, que ya se dejen de cuentos y nos traigan, que pongan a quien sea, incluso mencionó a Michelle Obama, creo que fue Viver Ramaswami al final en su último minuto de presentación. ¿Cómo lo ves tú respecto a lo que está sucediendo, encuestas poniendo siempre en duda la posibilidad mental y vitalidad del presidente Biden para las elecciones del próximo año? Trump también lo notó, y eso se notó claramente en este evento, porque lo que vimos es que, aunque siempre tenemos el de Santi sin insulto hacia los candidatos de la primaria, en sí este discurso de Trump, más allá de la audiencia en la Florida, también iba directamente en contra de cuando decía el establishment, lo ataba a lo que eran los demócratas en general. Y luego, a todo lo que era el Partido Demócrata, a Joe Biden directamente, como el decir que el criticar al candidato, que obviamente no ha tenido esos puntos necesarios para dar una buena imagen, es en sí Joe Biden, no el partido, y que el distinguir el partido aparte no sirve, porque Joe Biden no sirve, por ende el partido tampoco, según Trump. Esteban, ¿se equivoca el presidente Trump? Porque pareciera que, como siempre se dice, lo están acusando y entre más lo acusan, sus índices de audiencia y sobre todo de popularidad siguen creciendo en su base y buscando a los independientes. ¿Se equivoca o hace bien hacer este tipo de eventos que para muchos rayan en la provocación? Bueno, dependiendo de cuál sea el interés de Donald Trump, si el interés es su imagen, su, digamos, mantener el prestigio, ser el nominado por un asunto quizás de superación personal o por un asunto de... Muchos lo interpretan como terminar de aplastar a los candidatos que quedan. Bueno, por eso, si esa es su meta y no realmente el país, entonces no se está equivocando, porque yo creo que, evidentemente, a él tratar de aglutinar o de politizar este tema de las cortes, de las denuncias que tiene en cortes, con el fin de que su candidatura se solidifique dentro de los republicanos, siempre que sea un asunto a nivel personal, creo que lo beneficia. Ahora, si él estuviese pensando realmente en el país, si él estuviese pensando incluso en el partido, ni siquiera en el país, te coloco primero el partido y después incluso el país, evidentemente yo creo que la estrategia tendría que ser otra, porque te lo repito, el tema de todas estas denuncias, de todas estas investigaciones que tiene abiertas, lo solidifican dentro de la base republicana, con los independientes no es atractivo, con los demócratas tampoco es atractivo, entonces, evidentemente, yo creo que Donald Trump, en unas generales, va a ser el candidato más débil, le guste o no, y de hecho, la única manera en la que puede que quizás gane, si es nominado, es que el candidato sea Joe Biden, porque es el único también de los demócratas que tiene unos números bastante bajos, lamentablemente, para los demócratas. Y entonces, cerrando esta parte de la presencia del expresidente Donald Trump en Hialeah, los números de los resultados que ocurrieron ayer del referéndum en Ohio, y cómo nuevamente los demócratas son capaces de ganar en poca cantidad, muy apretados, pero sacando el tema nuevamente de la libertad de las mujeres, sobre todo para decidir sobre su salud, como es el tema del aborto. Debido a que el candidato que tenemos presente no es un candidato que mueva las masas y que no crea esas emociones como lo puede llegar a ser Trump, el enfocarse en lo que son los temas, las pólizas, es lo que hace la diferencia dentro del Partido Demócrata, y es lo que tiene que seguir haciendo, como en su momento paró esa oleada roja, puede llevarle al éxito, porque nuevamente, el candidato no mueve, pero el partido sí. Más allá del tema del aborto, Esteban, estábamos hablando también después de la primera parte esta tarde, hablábamos de que cómo es un tema que nuevamente genera tanta pasión, e incluso en lugares muy conservadores, dicen, oh, un momento, vamos a hablar por este tema del derecho al aborto. Incluso me sorprendió esta noche, Nikki Haley mencionó, yo soy pro vida, pero respeto a quienes son pro decisión, no pro choice. Es que yo, fíjate algo, yo creo que ha habido una especie de huirle a este tema, ¿no? Incluso en el caso de los conservadores le han dejado siempre la narrativa a los demócratas. Es un asunto, yo no creo que tú tengas que ceder en tus principios para poder ser atractivo. Creo que ha habido una falla de comunicación muy grave de parte de los republicanos al momento de explicar esto, porque la imagen que se tiene del republicano cuando te dicen que es pro vida, no es que es alguien que quiere satanizar o quiere criminalizar a la mujer que toma una decisión tan grave. Yo soy pro vida y yo estoy en contra de que se tome algún tipo de represalia en contra de una mujer que tome esta decisión. En tal caso, si lo vamos a aplicar, ¿no? Porque lo considero un asesinato, es así, creo que la ciencia está más bien del lado de nosotros, ¿no? Habría que tomar represalias si se van a tomar es en contra de los médicos, no en contra de una mujer que evidentemente no está haciendo eso por gusto o por un acto recreacional, ¿no? Entonces yo creo que ha habido una falla comunicacional y lamentablemente esa narrativa la están ganando los demócratas, lo tengo que admitir. Bueno, Isadora, como dama cerramos contigo y sobre todo los éxitos que también tuvieron los demócratas ayer en estas elecciones en estados tan importantes como Kentucky, en Virginia, se alzaron con el pleno de la legislatura. ¿Cómo lo ves? Esos éxitos por lo visto solamente los vio Nikki Haley en esta primaria, en este debate de las primarias, porque la única persona que pudo repetirlos de una manera sentada y nuevamente mostrar lo esencial que es que ese público independiente apoya a las personas en la primaria fue Nikki Haley. Así que, por lo menos en este debate, quien vio las elecciones fue ella y por ende lo ganó. En medio del debate republicano de hoy y el favoritismo del expresidente Trump en las encuestas, hay un comentario obligatorio a los resultados de las elecciones de ayer, lo mencionábamos, donde a los candidatos republicanos no les fue muy bien, no salieron muy bien parados a nivel nacional, en especial los de los respaldados por el expresidente Trump. Vamos a regresar con mucho más en esta edición especial de su Mega News en Mega TV, donde se decide la política. Regresamos con Esteban y con Isadora. Muy amables.